Cordial saludo. Entonces, vamos a continuar nuestro proceso de formación. La semana pasada habíamos trabajado la herramienta de filtros básicos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que podemos trabajar con el filtro básico. Entonces, les contaba que yo pensaría que de las herramientas que más se utilizan en Excel, pues es esta, filtros básicos. Primero, pues por la facilidad de su uso. Y segundo, porque a la hora de hacer las búsquedas, las indexaciones, las consultas, pues realmente nos facilitan mucho el evitar tener que contar de forma individual o manual elementos que simplemente con la herramienta los voy a tener de una. Entonces, ya habíamos desarrollado algunos ejercicios como para repasar. Entonces, vamos a hacer el número 10. Y para que finalicemos el tema. Dice, ¿cuántos empleados se encuentran laburando entre el año 1977 y 1987? Para eso, pues necesitamos filtrar la columna fecha de ingreso. Fecha de ingreso es la columna que vamos a filtrar. Entonces, me vengo para acá. Si lo hiciéramos desde el listado, es bastante complicado. Es muy complicado. Entonces, aunque bueno, aquí como están hablando del año, pues quitaría la selección a los años que no estén dentro de ese rango. Pero yo me puedo ir a filtros de fecha. Busco la opción entre. Y como me están pidiendo, de 1977 a 1987. Te le digo, del primero de enero de 1977. Recuerden que el formato de fecha es día, mes, año, separado de slash. Y el 31 de diciembre de 1987. Eso es lo que me están solicitando. Aceptar. Ahí me filtró. ¿Cuántos? 67 de 114. Esta, digamos que sería la forma adecuada de hacer ese tipo de filtros. Muestra de los empleados que ingresaron a la compañía después del primero de enero de 1990. Listo. Filtros de fecha. Después. ¿Qué dice? Del primero de enero de 1990. 01. Recuerda que también puede ser con guión. De 1990. Y listo. ¿Cuántos? 29. 29. Esa sería la herramienta. Y ya habíamos visto, pues, que yo puedo también filtrar por colores. Cuando yo en una base de datos utilizo colores, automáticamente en el filtro semiactiva, el filtro por color. Lo cual me va a permitir, ah, quiero verlos de color amarillo. Automáticamente filtrar específicamente por ese color. Entonces vuelvo y repito y hago mucho énfasis en la herramienta. Es una herramienta bastantemente útil. Muy sencilla de manejar. Eso es filtros básicos. Voy a cerrar por acá el archivo. Y vamos a pasar a nuestra última unidad o resultado de aprendizaje, que es el 04. Vamos a abrir la guía. Y en esta guía vamos a trabajar lo que tiene que ver. Pues, inicialmente se hace como alusión como al manejo de imágenes. Yo realmente esto lo referencio mucho y lo comparo mucho con... O sea, yo pienso que esto es más como de procesadores de texto, como Word, PowerPoint. Pero de igual forma en Excel, pues, yo tengo acceso a estos recursos, a los recursos de imágenes, a los recursos de formas, etcétera, etcétera. Y puedo trabajar con esto. Esto que se ven aquí como gráficos no es que sean el gráfico como tal, sino que se está ingresando una imagen que se llama gráficos. Entonces, pues, obviamente carga gráficos de todos los estilos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Aquí yo no... Aquí no se nombra un archivo específico. Acá simplemente abrimos un archivo nuevo de Excel. Y vamos a mirar la cinta e insertar el grupo de herramientas e ilustraciones. Mucho cuidado. Lo que tiene que ver con la herramienta de íconos y modelos 3D es para las versiones 2019, 365 y 2021. En el 2016 y 2013, pues, vamos a encontrar normal imágenes, formas, esmarar. Hasta captura se puede ver. Ya en el 2007, 2010, captura no existe todavía como herramienta. Pero este es normal. De estos, pues, ya los conocemos. Podemos insertar imágenes. Podemos insertar formas. Normal. Pero la parte de íconos es muy chévere, muy interesante. Porque mire toda la iconografía que hay. Vuelvo y repito. Uno referenciaría esto más como a la parte de Word, PowerPoint. Pero digamos que quiero insertar. Puedo venir y seleccionar varios a la vez. Insertar. Y ahí los tenemos. Entonces, son íconos muy útiles si yo necesito ilustrar algún contenido que esté haciendo en Excel. Ahora voy a volver acá. Y al modelo 3D. El modelo de 3D es una herramienta fenomenal. Yo pienso que es la herramienta para una presentación en PowerPoint. Genial. Entonces, mire que. ¿Qué le hice? Vine acá a insertar ilustraciones, modelos 3D, modelos 3D de archivo. Entonces, él carga como unas categorías. Mírenlas ahí. Entonces, digamos que voy a cargar las formas en 3D. Entonces, él se conecta. Descarga unas formas. Ahí está. Entonces, digamos como esta especie de cubo. Insertar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pónganle cuidado. Que me permite hacerle movimientos en tiempo real a ese objeto 3D. Mire, eso es lo chévere de esto. Entonces, si yo insertara, voy a insertar otro. Por ejemplo, acá, animales. Miren eso. Muy chévere por esa razón. Entonces, digamos que estamos viendo el comportamiento aquí de, del perezoso. Creo que es el perezoso. Entonces, en una presentación. Pues yo pienso que en Excel no mucho. Pero en una presentación, mire. Si fuera a definir las partes de ese animalito. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, es donde lo encontramos. En insertar, ilustraciones. Y ya lo que es esmarar, captura. Pues el esmarar me sirve para todo lo que es la parte de gráficos, diagramas. Y el capturas. Para capturar imágenes de lo que tengo abierto. Ahí está. Eso sería con relación a lo que tiene que ver en ilustraciones. Vamos a mirar. Y vamos a ir al tema de proteger hoja. Proteger hoja. ¿Para qué me sirve la herramienta proteger una hoja? A veces, dependiendo pues de nuestra labor, a veces requerimos diseñar formatos. Pues dentro de nuestra labor diseñamos formatos. Y esos formatos en muchas ocasiones los compartimos. Nos compartimos con un grupo de colegas o simplemente entre un grupo de personas que tienen que diligenciar información en esos formatos. Muchas veces, la gran mayoría, por no decir que todas, muchas ocasiones, esos formatos que nosotros le dedicamos tanto tiempo, mientras los organizamos, los perfeccionamos, los estructuramos, cuando los comparte, cuando los compartimos y no los devuelve, totalmente diferente a lo que hicimos, nos borran columnas, nos cambian la fórmula, nos borran las fórmulas. Bueno, y de ahí para adelante, en situaciones. ¿Qué sucede en esos momentos? Que nosotros, antes de entregar nuestro formato, pues lo podemos proteger. Y al protegerlo, lo estamos protegiendo, lo estamos blindando contra una modificación que no se requiere. Que solamente yo, como dueño o autor de ese formato, pues soy el que autorizo o no para hacerlo. Además, para conservar la estética, perdón, para conservar el diseño. Para proteger de que de pronto, pues diligencien de forma incorrecta algo que tiene una prioridad, que es relevante. Entonces, esa herramienta de protección lo que permite es eso. Que yo garantice que mi formato se va a mantener en el tiempo. A no ser, pues que, paulatinamente, pues se vayan haciendo modificaciones. Entonces, para eso, vamos a trabajar el archivo. Ahí en ese texto está, pues, toda la explicación. Protección hoja. Es una plataforma, archivos para descargar. Vamos a descargar el archivo protección hoja. Bueno. Aquí hay un fiel ejemplo de eso. Mire que este es un formato para liquidar nómina. Es un formato que, digamos, ya tiene una estructura, una estética, un diseño. Y, digamos, que se quiere mantener. Además, hay elementos que ya están calculados. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque miren que automáticamente me está mostrando en algunos casos error. Porque muy seguramente él está esperando que se digite una información para poder calcular. Además, porque en la barra de fórmula, pues, me dice que ya hay unas funciones aplicadas. Miren. Miren y ahí para adelante. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo este formato. Me gasté N horas organizándolo, poniéndolo bonito, puliéndolo. Voy, lo comparto y cuando me lo devuelven, nada de lo que entregué. Entonces, me toca volver a crear la columna. Me toca volver a formular, adivinar dónde colocaron, qué borraron. Eso se vuelve muy complicado. Entonces, para eso Excel presenta en la cinta Revisar este grupo de herramientas, proteger. Nosotros podemos proteger. En este curso vamos a ver estas dos. Aunque esta, pues, también es muy sencilla. Proteger la hoja y proteger el libro. Cuando hablamos de proteger la hoja, estamos hablando de proteger el contenido que hay en la hoja, que hay en la hoja de cálculo. Y cuando hablamos de proteger el libro, hablamos de la protección que le doy a la estructura, o sea, a estos elementos. Que yo no pueda crear más hojas. Que yo no pueda cambiar el nombre, borrar una hoja de cálculo. Estoy protegiendo el libro, la estructura. Entonces, una cosa es la hoja, otra cosa es el libro, es el archivo, la estructura del archivo. Por defecto en Excel, ojo pues con esto, por defecto en Excel, todas las celdas de cualquier libro que usted abra, llámese un archivo viejo, llámese un archivo nuevo, todas las celdas, todas. Y si usted abrió 50 hojas, todas las celdas de esas 50 hojas, por defecto, vienen bloqueadas. ¿Qué significa eso? Que realmente si eso fuera funcional, pues yo no podría hacer absolutamente nada en esas celdas. Yo no podría ni trabajar, ni escribir, ni digitar nada. No podría hacer nada. Entonces ellas por defecto vienen así. ¿Por qué no son funcionales? Porque yo no he activado la herramienta. Entonces les voy a mostrar el ejemplo. Miren que abrí esta hoja nueva, y si yo escribo algo, él me deja escribir normal. A pesar de que esa celda por defecto, viene bloqueada. Lo que pasa es que no está siendo activada esa herramienta, esa función. Por eso me deja trabajar. Pero si yo me viniera para acá para revisar, y le dijera proteger hoja, aceptar, y viniera a volver a, o quisiera hacer el cambio aquí, miren, miren lo que pasó. La celda o el gráfico que intenta cambiar, están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida una contraseña. Ya no me dejó hacer cambios. Aún así, si quisiera escribir algo acá, no me va a dejar. Porque la herramienta ya la activé, y como ya sabemos que las celdas, todas por defecto vienen bloqueadas, ya se volvió funcional la herramienta. Ahora, voy a volver a desproteger. Ya, ya me deja cambiar. Miren. Normal. Ahora, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, yo lo que le recomiendo a las personas es lo siguiente. Usted primero, elabore bien su diseño, su formato. Pruébelo. Lo deben probar. Que si funcione, que si esté bien. Porque imagino, ustedes hacen el formato, de pronto no prueban, graban, lo envían. Cuando lo diligencian por allá y se lo devuelven, le dicen, no, eso no me funciona. Eso no calcula. Entonces, usted va a desbaratar, a reacomodar, a reajustar. No pruebe. Vínimo con dos, tres personas, a ver cómo le fue con el formato. Una vez se hace eso, entonces, el siguiente paso, es, desbloquear. Usted dice, ¿cómo así? Todo viene bloqueado, pero debo desbloquear. Claro. El hecho de que yo, organice mi formato, si voy y protejo, pues él no me dejaría tocar el formato para nada. No me dejaría borrarle, cambiarle nada. Pero se supone que un formato, es para que yo diligencie algo, para que yo llene algo, para que escriba algo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que yo debo, ya trabajé mi formato, ya lo tengo listo, debo desproteger, o desbloquear, más bien, perdonen, desbloquear aquellas celdas, donde muy probablemente, me van a diligenciar información. Entonces, si le hacemos un análisis, a este formato, por ejemplo, en esta celda, van a escribir el periodo de pago. Si fue la primer quincena, la segunda, si fue enero, febrero, marzo, pues si es una anónima, que liquida el mensual. El salario mínimo legal, vigente de este año, porque el próximo va a cambiar. Aquí también, el auxilio. Aquí también, que se aplica la ley. Acá, pues los nombres de los empleados, van a cambiar. Hoy están unos, puede que en un mes hayan otros, se agregue uno, se quite uno. Todo lo que es salario, días liquidados, voy a digitar cuánto se gana, cuánto trabajó realmente. Esto se supone que no, va a pasar nada, porque ya está calculado, eso se va a quedar quietico. Ella ya viene bloqueada, no tengo nada que hacer. De acá, todo esto, se supone, hasta acá, se supone, que es donde van a ingresar. El recargo nocturno, otros ingresos, deducciones que tuvo. Ahí está. Miren, y pues nada de esto, se puede tocar, porque ya son fórmulas, que ya están integradas, y son funcionales. Está esperando, una previa, información. Listo. Entonces, paso siguiente, ya sé, que debo desbloquear. Entonces, empiezo a qué, a seleccionar esas celdas, esos rangos. Como estoy seleccionando en rangos diferentes, dejo presionado control, y con el mouse, voy, con el mouse, botón, con el mouse, con el botón del mouse, voy seleccionando, lo que necesito desbloquear. Ahí dejé presionado control. Ahí seleccioné todo eso de una vez, para no hacer uno a uno, uno a uno. De acá, todo esto. Ah, dejé de darle clip. Ahí, muy bien. Me faltó esta control. Mire que solté el control, entonces me dejó, de bloquear, me quitó la selección de estas. Seleccionado control, presionado, y presionado. Entonces, mire que ya tengo, seleccionado aquellas celdas, que le voy a quitar el bloqueo. Porque cuando active la herramienta, ustedes saben que yo no voy a poder hacer, absolutamente nada. Solamente me va a dejar trabajar, en esas celdas que van a quedar, desbloqueadas. Paso siguiente es, sobre lo que acabo de seleccionar, clic derecho. Cualquiera donde seleccioné, clic derecho, y me voy a la opción, formato de celdas. Entonces, se va a abrir esta ventanita, formato de celdas. ¿A dónde debo ir? A la pestaña proteger. Miren que por defecto, todo viene bloqueado. Entonces, le va a decir, no, esas celdas necesito, que queden desbloqueadas, porque ahí, se va a digitar información. Lo demás, ya viene bloqueado. Listo. Aceptar. Ya le puedo dar un clic acá. Si yo viniera ahí, alguien me dice, yo voy a borrar eso. Lo va a dejar. Ay, a mí no me gustó, ese color azul. Lo va a dejar. Porque usted todavía, no ha activado la herramienta, de proteger la hoja. Entonces, ojo, con el hecho de desbloquear, o que esté bloqueado, no significa, que ya esté funcional la herramienta. La tengo que activar. Entonces, me vengo para revisar, y acá tengo la herramienta, proteger hoja. Le doy un clic. Entonces, me va a salir, esta ventana. Que me pregunta, que, voy a proteger la hoja. Y que, cuál es la contraseña, que voy a utilizar, para que cuando necesite, hacerle una modificación, o sea, desproteger, él me la pida. En este caso, le voy a colocar la clave, que yo quiera. Ojo. Ojo con esto. Utilicen claves, que recuerden, no coloquen claves, a la ligera. Usted imagínese, gastó medio día, haciendo el formato. Viene, y lo protege, con una clave. Usted va por la tarde, o al otro día, lo va a abrir, pues él está protegido. Y, necesita desprotegerlo, desprotegerlo, porque le va a hacer, una modificación cita. Le pide la clave, y usted no se acordó. Se llama un ir. Yo le digo, ni idea. Ni idea. Porque para eso, toca que colocar unos programas, para que, traten, de buscar la contraseña, y me desbloqueen el archivo. A veces se demoran más, haciendo esos procesos, que lo que realmente, me pueden solucionar. Entonces, tenemos que tener, muy claro, la clave, que voy a utilizar. Además, va a ser una clave, que voy a utilizar para mí. Si alguien la sabe, ¿qué puede hacer? Viene, desprotege la hoja, me vuelve en formato nada, y listo. Ahora, después de que le doy la clave, él me pregunta, venga, usted está protegiendo la hoja, y el contenido de las celdas, bloqueadas, correcto. Usted, ¿qué permisos, qué permisos, le va a dar, a los usuarios, de lo que pueden hacer, ahí en esa hoja? Por defecto, vienen estos dos permisos, que es que, por lo menos, la persona pueda seleccionar, o una celda bloqueada, o una desbloqueada. Seleccionar, es que le dé clip, y se ubique ahí. Si yo le quitara estos dos chulos, yo no me podría, ni siquiera parar en la celda, porque no me va a dejar. Imagínese. Ah, es que yo desprotegí esto, pero si usted le quita, hasta de seleccionar, no le va a dejar seleccionar la celda. No hizo nada. Tiene que volver a activar ese permiso. Entonces, como mínimo, necesitamos estos dos permisos. Son los dos permisos, mínimos que necesito. Ahora, él me dice, bueno, ¿y usted qué más quiere, que le permita al usuario hacer? Entonces, miren todos los permisos, que yo podría dar. Pues, si yo activo todo esto, ¿para qué bloqueo? Si le estoy dejando, que elimine, que borre, que cambie colores. ¿Sí ven? Ah, yo quiero que él elimine columnas. Pues, le doy ese permiso, pero usted ya sabe, que él llega acá y, uy, ¿esto para qué? Y le borró esa columna, le dañó las funciones, de ahí para arriba. En este caso, nada le voy a dar. Aceptar. Pide que repita la contraseña. Listo. Ya el ejercicio, me quedó bloqueado. Vamos a ver si es cierto. Él dice, venga, ese periodo de pago está muy feíto, yo le voy a colocar, un color diferente. Miren cómo las herramientas quedan inhabilitadas. No, yo le voy a cambiar, es el tamaño. No deja. Porque usted no le habilitó el permiso de formato de celda. Va a borrar ahí. No lo va a dejar. Pero voy a escribir acá, que es el periodo de pago, un ejemplo, enero. Me dejó. Porque yo esa celda la desbloqueé. Salario mínimo, 908 mil, no recuerdo. Y el auxilio de transporte. Me dejó. Me deja. Pero yo vengo acá por error y trato de borrar acá. No me deja. Voy a escribir los nombres de los empleados. Voy a borrar esto. El empleado AA, BB, correcto. Salario, millón 500, días trabajados, 15. De una me calculó. Miren. Porque yo ya había hecho esas funciones para que calcularan una vez ingresaran datos. Ahora voy a borrar la información de la fórmula. No, porque esas celdas están bloqueadas. Para eso sirve proteger una hoja. Ahora usted es el dueño y usted dice, venga, no, este azulito no me gusta. Voy a cambiar esto por los colores institucionales. Color verde. Listo. Para poder hacer ese cambio, mire que como está protegida la hoja, pues no me va a dejar. Entonces yo tengo que ir a revisar y tengo que desproteger. ¿Qué me va a pedir? La clave. Aquí ya puedo cambiar. miren. No, es que yo necesito que quede un ejemplo, una columna y más acá. Me dejó. Yo soy el dueño, yo desprotegí. Ya, ya me quedó listo. Digamos que estos son préstamos. Ya necesito que aquí de pronto escriban. bueno, selecciono, clic derecho, formato de celda, le quito el bloqueo y aceptar. Y ahora, ¿qué? Tengo que volver a proteger la hoja. Coloco la clave y coloco la clave y cuando vengan a borrar el título, no. Pero si vienen a escribir en la celda, sí, porque yo le permití que lo hiciera. Yo desbloqueé, desprotegí, desbloqueé los valores de esas celdas. Ahora miremos hoja. Ustedes deben dieron cuenta que tenía estas hojas que podía cambiar de color. Entonces yo vengo para acá y le doy proteger libro. Mire lo que me sale. Un cuadrito ya más pequeño al de proteger hojas. Déjenme la clave que va a proteger la estructura. Vamos a ver. Voy a crear una hoja nueva. Ya no me dejó. Estoy protegiendo la estructura del libro. Voy a cambiarle el nombre colocarle color. No, porque ya tengo protegida la estructura del libro. Ya no me deja. Ya me limita. Eso es estas herramientas y para eso sirven. Son herramientas muy útiles. Son herramientas que nos van a permitir tener control sobre lo que yo hago y que nadie más me venga y me modifique. Ya eso también depende de lo que yo tenga que hacer y a nivel corporativo, a nivel de empresa qué es lo que se está haciendo. Cierto. Entonces, ahí queda el tema de protección de hoja. Voy a cerrar por acá. Vamos a abrir la guía y vamos a continuar con otro tema. Estos ya son como tips. es algo que a veces yo veo que sufren mucho, generalmente me llaman y no porque me llame, porque es muy consecutivo, entonces, es un tema que amerita una pequeña explicación porque realmente es sencillo. Lo que pasa es que uno a veces desconoce. Sucede que a veces trabajamos en Word y en Excel. En Word para todo lo que tiene que ver con escritura, escritos, cartas, memorandos o informes. Entonces, yo hago mi informe Word y mi apoyo de Excel para hacer mis gráficos, mis tablas y representar mi información de forma estadística. Y Excel simplemente hago mi informe, lo imprimo y lo presento. ¿Qué sucede? Que hay veces que en esos informes necesitamos compartir o traer más bien tablas o el contenido de Excel a ese Word. Y lastimosamente cuando hacemos ese proceso, eso nos queda horrible. Que copiamos y pegamos que es el proceso normal que se hace, que estamos acostumbrados a llevar, pero así de copia y pegar no es la forma correcta. Entonces, vamos a ver unos tips para hacer eso. Vamos a abrir los archivos que se llaman igual, pero uno es de Word y el otro es de Excel. ¿Cómo me doy cuenta? Por la extensión del archivo. Entonces, vamos a abrir tabla Word a Excel, tabla Word a Excel. Acá está el de Word, lo voy a guardar acá en escritorio y acá está el de Excel, lo voy a guardar en el escritorio. Son dos archivos diferentes de extensión, se pueden llamar igualito. Entonces, me doy para acá. Voy a llamar el archivo de Excel para que lo analicemos, para que lo miremos. Ahí lo tenemos. Entonces, estamos viendo como unas ventas que se van generando en esa empresa y aquí lo que se va registrando en ese cuadro morado con azulito es la sumatoria de las ventas que realiza el almacén en cada una de esas categorías. Eso es lo que llevamos en Excel. Ahora, voy a abrir el archivo de Word. Ustedes me doy cuenta que en el archivo de Word lo que queremos es informar al gerente nacional sobre cómo está o cómo vamos en cada una de las sucursales. Pues, en este caso, ¿de quién era? Me imagino que de acá de Pereira, sí. Pues, mire, Pereira Tan, doctor, ta, 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 informe de ventas. A continuación, se relacionan las ventas totales realizadas en el mes de julio del 2021 en las diferentes líneas que se manejan en nuestra sucursana. Entonces, mire que hay una tablita donde se desea traer estos valores, lo que se vendió en alimentos, en cada una de ellas. Eso es lo que queremos hacer ahí. pero también de igual manera se relaciona de forma individual el resumen de ventas del mes correspondiente, pues, quieren traer todo el resumen, o sea, este. ¿Qué significa eso? Pues, que debo copiar y pegar. Normalmente, ¿cómo hacemos? Yo me paro acá en Word y como voy a copiar esa tabla, entonces vengo, selecciono y copio. Control-C o copiar. Me voy para Word y pego. Y ahí viene nuestra primera situación, problema. Y es la organización de esos datos. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Empiezan a seleccionar todo y a bajar tamaños para que eso pueda caber, organizarse y a mover líneas. ¿Sí ven? De igual forma, eso no va a quedar bien. Esa es la forma incorrecta de hacer ese proceso. Incorrectísima. No existe el incorrectísimo, pero eso es así. Eso no es la forma correcta. Voy a borrar esta tabla. Voy a empezar trayendo los valores. Entonces, voy a empezar con el de alimentos, lo voy a copiar. Me ubico acá en alimentos y ojo, no le doy pegar normal, control-B o pegar. Voy al pegado especial, o sea, en la flechita de pegar. Perdón. Y voy y busco pegado especial. Acá, en este ejemplo, le voy a decir que me pegué un vínculo de un texto sin formato. ¿Para qué estoy haciendo esto? Como yo acá en Word ya tengo una tablita con un color, con un diseño, pues le voy a decir que me pegue este valor, pero sin ese diseño, porque de pronto se me tira el que tengo allá en Word. Entonces, por esa razón, seleccioné pegar vínculo texto sin formato y le voy a dar aceptar. Entonces, mire que me pegó el valor. Hago lo mismo para electrodomésticos. Voy y lo copio. Este es. Me ubico ahí. Control al V para pegado. Aquí, control al V no me sirve para el pegado especial. Disculpen. Acá voy a pegado especial. Acá es control al G. Es en Excel donde presiono control al V. Lo mismo, pegar especial, texto sin formato, aceptar. Me ubico en el otro. Bebidas. Copio. Me vengo para acá. control al G. Ahí sí. Me ubico acá. Control al G. Veanlo ahí. Pegar vínculo, texto sin formato, aceptar. Y el último, hago exactamente lo mismo. Ese no lo va a hacer, ya saben. Voy es a pegar la tabla. Tienes mucho cuidado. La selecciono. La copio. Control C. Me vengo para Word. Y ojo. Pegar. Pegado especial. Y aquí le digo que me pegue. No pegado al vínculo, sino que me pegue la hoja de cálculo de Microsoft Excel como un objeto. Como un objeto. Le doy a aceptar. Y miren la maravilla. Ella queda desbordada. Pero es porque me pega. Es una tabla grande. Pero yo ya al darle clip, mire que ya no me aparece como en formato de tabla, sino como un objeto. Entonces, si yo lo cojo de la esquina y empiezo a arrastrar hacia adentro, mire cómo se minimiza en proporción. No en una columna. En proporción. Ya. Quedo listo. Tengo la tablita bien bonita. No me tocó organizar columna por columna. Nombres por nombres. Nada. Proporción. Ahora mire lo que voy a hacer. Voy a guardar. Cierro. Y digamos que estaba trabajando acá. Y me dicen, oiga, mira que faltó una venta por registrar del almacén 5. y compró en bebidas que no había comprado un millón. Entonces ya vimos que se nos afectó esto. Está en 4 millones 4.50 y pues ya quedó en 5 millones 4.50 voy a grabar y voy a ir a board. Voy a abrir a board. Espero que haga acá la comprobación. Tengo que suspender esto. Esperen un momentico que le voy a dar habilitar. Acá no me conectó. Porque aquí ¿qué debe hacer? Actualizame los datos de una. Como esto yo lo tengo vinculado voy a volverlo a hacer porque esto me tiene que vincular. Lo bueno de eso es eso. Voy a copiarlo con los totales que fue lo que se nos quedó como en el tintero. Entonces otra vez pegado especial pegar vínculo formato de cálculo de Microsoft Excel creo que yo lo pegué como este. Este no me actualiza pero si yo le digo que me lo pegué como vínculo de hoja de cálculo de Microsoft Excel objeto nos tiene que actualizar. Voy a volver a a organizar la tablita. Miren lo diferente que es. Ya. Guardo y cierro. Ahora volvamos a imaginarnos que hubo un cambio en la factura TAN del almacén 1 compremos un millón de electrodomésticos. Entonces en electrodomésticos este me quedó por fuera Ah ya. ¿Por qué no me está cargando el millón acá? Porque miren que miren lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta. Menos mal que se presenten ese tipo de situaciones. Mire que al almacén no le coloqué la tilde. Miren si ven acá si tuvo que haber cambiado ya cambió estaba en 77 mil ya me lo cambió voy a cerrar los datos miren una tilde el dolor que me puede generar voy a cerrar voy a abrir otra vez sabor esta vista protegida me está generando error ya vamos a ver miren ahora sí lo que pasa es que como recuerden que cuando se genera esto es porque tenemos activas unas opciones dentro del office que lo que hacen es que protegen cuando yo descargo archivos de internet o copio de una memoria entonces lo que hace es que el antivirus valida el archivo y si lo ve limpio que no hay problema pues me lo activa entonces cuando le di habilitar esto era lo que no me salió en el anterior miren lo que me pregunta este documento contiene vínculos claro que los contiene porque cuando yo copié la tablita de excel y la pegué acá le dije que me pegara un vínculo puede referirse a otros archivos sí desea actualizar claro y miren lo que va a pasar acá en la miren ya mía lo actualizó entonces no le toca volver y acopiar la tabla y volverla a pegar no ya está vinculada él automáticamente va y la consulta y me actualiza los datos miren que maravilla eso esta es una gran herramienta digamos son simplemente tips acá podríamos hacer muchas más cosas otra de las herramientas o más que de las herramientas que podemos trabajar desde excel es cuando necesitamos convertir un informe una matriz desde el formato de excel al pdf hay veces que necesitamos generar un pdf porque necesitamos compartirlo y por diferentes razones necesitamos que se vaya con esa característica de un formato de solo lectura entonces vamos a abrir el archivo convertir a pdf vamos a ir a la plataforma convertir a pdf entonces vamos a abrir el archivo entonces acá tenemos una matriz digamos y vamos a imaginarnos pues que queremos convertir esta matriz a pdf entonces listo la tengo perfecto normal y hagamos el ejercicio nos vamos a la pestaña archivo guardar como voy a buscar un sitio donde la voy a guardar acá en escritorio le voy a colocar base de datos y mucho cuidado como la quiero convertir de excel a pdf entonces acá en tipo no me puede volver a quedar en libro de excel porque voy a volver a regrabar esa información voy a decirle que me la grabe como pdf como pdf ya seleccioné el sitio donde la voy a grabar le voy a decir guardar entonces ahí nos está convirtiendo de excel a pdf que va a suceder en el pdf miremos como quedó ya el archivo quedó feísimo entonces a veces pensamos que al convertir en pdf pues nos va a quedar organizado presentable agradable estético bonito y no es así el pdf se va a generar según como yo lo tenga en excel si en excel está mal organizado mal estructurado se presenta en 10 hojas cuando lo guarde en pdf va a quedar exactamente igual entonces mucho cuidado con esa advertencia el hecho de que guarde en pdf no significa que me va a mejorar el archivo no va a quedar tal cual como yo lo tenga en excel entonces que voy a hacer acá pues voy a acomodarlo voy a organizarlo cuando yo haga este proceso eso va a garantizar que esa información me quede cuando se guarde en excel esa información quede visiblemente o más bien estéticamente agradable bien presentado entonces que tengo que hacer organizar en excel el formato de tal manera de tal manera que en el momento en que he guardado en en pdf se vea de igual forma agradable y bonito entonces miren que yo que estoy haciendo en excel organizando estoy organizando mi tabla mi matriz para que cuando lo exporte a pdf quede igual quede presentable entonces me voy a ir acá a la vista preliminar miren acá seis hojas me quedaría yo lo organice pero pues todavía falta darle esa organización a la tabla entonces todavía me hace falta en este caso organizar las márgenes voy a adicionarle un pequeño encabezado porque tal cual como me quede en mi pdf tal cual va a quedar mi presentación entonces por acá voy a descargarme un loguito de excel un icono que sea agradable puede ser este no está grande grande creo que es este de acá este me sirve entonces voy a guardar ese logo acá en imágenes logo excel ahora sí lo voy a atraer al documento voy a mirar el tamaño está siempre grande lo voy a colocar de dos centímetros y acá vamos a colocar muy bien entonces miren que tengo que organizar normal los datos entonces miren como ya empieza a cambiar a tomar forma a tomar forma mi documento mi presentación ahí la tenemos voy a repetir los títulos entonces disposición de página imprimir títulos voy a imprimir estos títulos de la fila 1 y ya tengo un documento mucho mejor más organizado más presentado voy a terminar de organizar acá lo del encabezado que esto pues ya lo sabemos manejar estoy perfeccionando mi informe entonces ya tengo organizado mi documento mi hoja de cálculo mi matriz ahora que prosigue guardarlo en pdf entonces le va a dar guardar como examinar nuevamente lo voy a guardar en escritorio como pdf no olviden seleccionar tipo pdf y lo voy a grabar con el nombre de base de datos acá lo tengo voy a reemplazar ese archivo anterior por este nuevo me lo está convirtiendo perfecto entonces miren la gran diferencia que tengo a lo que inicialmente les mostré acá quedó malo la parte de la fecha obviamente en pdf no lo voy a organizar se va a organizar donde en en excel entonces por ejemplo ahí me quedó mal esa parte del pie de página entonces voy a venir acá vista previa configuración de página inserté la herramienta que no era es el de fecha ya corrijo vuelvo y guardo recuerden que hay que volver a guardar cada cambio que se haga en excel y quiero que quede en el pdf tengo que volver a hacer este proceso y ya tengo mi pdf miren como convierto de excel a pdf de forma sencilla ahí lo tengo pues si en mi excel me queda bien presentado en mi pdf va a quedar de igual manera listo primer ejercicio resuelto vamos a pasar al siguiente archivo al que nombra la guía convertir varias hojas en un solo pdf les vamos a descargar ese archivo convertir varias hojas en un solo pdf vamos a abrirlo entonces tenemos un formato que se utiliza de forma cotidiana y es el formato de declaración fundamentada de bienes y rentas entonces este formato uno lo descarga desde internet viene en excel viene con dos hojitas ya está diligenciado normalmente cuando se hacen contrataciones con entidades del orden nacional o locales este tipo de documento pues no lo exigen a los contratistas a los que vamos a prestar un servicio a esa entidad y normalmente nos lo piden no en excel sino en pdf entonces las personas sufren mucho con este con este tipo de digamos de archivos porque primero porque está en excel y lo tenemos que convertir a pdf pero ya nos dimos cuenta que es fácil ese proceso que no es complejo es fácil hay que tener cuidado cómo está organizado el archivo yo lo primero que voy a verificar es que obviamente el formato esté bien organizado mire que por ejemplo acá dice una hoja de 1 perfecto está bien la hoja 2 perfecto está bien ahora que me queda convertirlo a pdf entonces les voy a mostrar dos posibles formas una con un proceso más largo y otra de forma más rápida ¿qué hago? entonces estoy en la hoja 1 guardar como voy a guardarlo en el escritorio y le digo que esta es la página 1 y lo voy a grabar como pdf guardar ¿qué sucedió? que él me guardó la página 1 recuerden que como estoy trabajando en un archivo de excel por hojas de cálculo hagan de cuenta que fueran páginas páginas independientes ya tengo la primera voy a grabar la segunda hoja guardar como examinar escritorio pdf y le voy a decir que esta es la página 2 guardar entonces ya sé que tengo las dos páginas esto lo tengo que entregar en un solo archivo pdf ahí es donde viene el problema entonces hay personas que confunden y lo que hacen es que comprimen un ejemplo comprimen esto en un archivo no a ustedes le están diciendo entregue un solo archivo pdf con todo incluido o sea que cuando yo abra este archivo no esté la página 1 sola sino que también esté la página 2 entonces voy a mostrarles una herramienta que hay en internet yo vengo acá abro el navegador y en google le digo adicionar o unir también unir pdf hay cientos de herramientas para hacer eso en internet de forma gratuita dentro de las más conocidas hay love pdf small pdf soda pdf setda y etc etc pues uno generalmente cual abre la primera la segunda vamos a abrir aquí en este caso i love pdf miren lo grande que aparece unir archivos pdf seleccionar los archivos pdf le doy click ahí me voy para el sitio y es este dejo presionada la tecla control y selecciono el segundo abrir ahí tengo los dos archivos mirenlo el memo está a una vista previa le voy a decir que me los una ya sencillísimo rápido descargar el pdf unido le voy a decir que me lo guarde acá en el escritorio él trata de como de juntar los nombres de los archivos yo aquí le voy a dar declaración y lo voy a guardar en el escritorio voy a abrirlo declaración página 1 y página 2 y así como hice este podría hacer y trabajar con cualquier otro tipo de archivo miren lo fácil que es y a veces nos vemos amarrados como con dificultades por este tipo de de situaciones ya que hago puedo eliminar estas estas páginas ahora yo hubiera podido este es el proceso largo yo hubiera podido ir más al grano más directo y como se hace eso desde el mismo excel entonces tengo las 2 3 5 10 hojas y yo todas esas quiero guardarlas en un solo pdf archivo guardar como pdf le voy a dar acá que esta es la declaración bienes y rentas ojo ojo voy a ir primero más bien acá a examinar para buscar el sitio escritorio pdf miren que me activa una opción o un botoncito que se llama opciones entonces antes de guardar si yo le doy guardar acá me va a guardar la hoja activa como estaba en la hoja 1 me va a volver a pasar lo que hicimos hace unos minutos guardarme solamente la página 1 no yo quiero que me guarde las 2 hojas entonces selecciono pdf porque miren que si ustedes están en excel ese botón de opciones no aparece le va a decir pdf opciones y miren lo que aparece le voy a decir que el rango de páginas me grabé todas o sea o sea que si usted tuviera un archivo que tiene 5 hojas va a grabar todas o usted tiene un archivo de 5 y necesita grabar de la 1 a la 3 la 4 y la 5 no selecciono esa opción en este caso todo y que deseo publicar en este caso todo el libro todo el libro le doy a aceptar recuerden que voy a llamar el archivo declaración bienes y rentas este fue el que hice a través de la herramienta de internet voy a darle guardar y vamos a esperar tengo página 1 y página 2 grabé todo mi documento mi archivo mi hoja de cálculo de excel en un pdf ya me evité el ir y buscar la herramienta aunque se dieron cuenta que también es sencillo el ir y buscar esa herramienta ya lo tengo ahí ya no tengo que hacer absolutamente nada más acabo de hacer un proceso que a veces nos saca canas este es un proceso sencillo esto era lo que les quería compartir y y quería pues que se dieran cuenta que que trabajando a través de tipsitos porque acá no hay nada sofisticado ni nada del otro mundo ni nada tipo NASA ¿no? son tipsitos lo que pasa es que nosotros generalmente estamos acostumbrados copy peg y ya no hay que tener esos elementos previos para que nos trabaje bien y no tengamos ese tipo de sufrimientos entonces hemos finalizado acá la parte de del rasero 4 lo demás que aparece ahí en la guía es como para que usted ya lo lo cacharreen lo practiquen esto hace parte del curso de excel básico les deseo muchos éxitos ojalá podamos continuar con el curso siguiente que es el de excel intermedio muchas gracias por su atención gracias gracias Gracias.